Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Elkane Bueno pues, en esta ocasión, como estará viendo, pues estamos en un nuevo video de... No, por favor... Oh, no... Ay... No... Ay, te cagas Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Elkane Bueno pues, en esta ocasión, como estará viendo, pues estamos en un nuevo video de Skywars En Cubecraft, como siempre Y vamos a estar jugando unas cuantas partidillas Posiblemente hayan visto una recopilación de Fails al principio Ya que estuve tratando de grabar varias veces Pero me estuvieron matando todas las veces que grabé Y explicando cosas importantes Pero bueno, ya no... Ya, 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 ya que hacemos, ¿no? Así que... Eh... Lo que decía era que después de este video, pues de Skywars Van a ver un... Un Lucky Skywars, supongo Eh... Ya que es una nueva modalidad de Cubecraft Que si no la conocían, pues la conocerán en el siguiente video Así que atentos Eh... Está muy buena esa modalidad La estuve probando Y como iba diciendo, pues que... Después de este video van a ver un Lucky Skywars Otro fail, por cierto Eh... Y pues que... Está muy divertido Esa modalidad, la verdad Estuve jugando un ratillo Eh... Y está muy divertida, eh Porque... Es como... Pues Lucky Block Simplemente son los mismos Lucky Block Que siempre Solo que creo que están un poco modificados No son como en el mod Exactamente Tienen un poco de modificaciones Más restrict... Más estrictos y... Y restringidos Ya no te dan tantas cosas Como por ejemplo 10 Ender Persons Un Lucky Block O... O una armadura completa de diamante Eh... Lo que si te... Lo que si que te pueden dar Miren ahí como se murió ese Lo que si te pueden dar Es un bloque de diamante Eh... Te puede salir un zombie Muy chetado Eh... Y te salen muchas cosas, la verdad Pero... Bueno, ya Yo creo que ya Eso se los dejo para El siguiente video Ya hablaré Pues en ese video También hay unos bastones Que te dan poderes así Como de fuego Y... Cosas interesantes, la verdad Así que nada Yo creo que eso es todo De lo que hablaré Miren ahí Llega... Oh... Vamos, vamos, vamos Casi no se ve nada Espero que ustedes Estén teniendo algo Porque ya les subió el brillo La rapiña, vamos Vamos, Lul Buena, buena, buena Bueno, no tan buena Pero... Pero buena Una si buena Ok, hicimos toda la rapiña O sea, este Le llegamos En el peor momento Pero bueno Es lo que haría cualquier persona Así que No... No soy el único que haría Ese rapiña ¡Eh! ¡Luki Skywars! ¡Por Luki Skywars! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Buenísima Buenísima ¡Oh! Mira Cómo se murió ¡Lul! Si me hubiera muerto En serio que Subo la partida Así como está Porque en serio que Es imposible Ganar así Vamos No, vamos, vamos No, es que si muero Es que si muero En serio Me vuelvo loco, ¿eh? Ya van como Cinco partidas Face y épicas Por favor Por favor, por favor, por favor Bueno, estoy regenerando Es algo bueno Y no voy tan mal equipado Así que Yo lo Creo que estaba a punto de morir Estoy en momento de tensión Así que Por favor Ya se escapa Se va, se va, se va Se va, se va Bien, perfecto Eso nos puede ayudar Porque estábamos a punto de morir Eso está seguro Pero Eh Huyó porque Le dio un minuto Así que Es mi momento Por favor No, no Empieces a campear ahí A lo pronto Toma ¡Lul! ¡Lul! Buena, buena, buena Esa Estuvo No tan mal ¡Lul! Esa Creo que ya no te Estaba regenerando Así que Estuvo genial Esa jugada Ok Tenemos arco Ahora sí Quedan dos jugadores Esta es nuestra partida Aunque se vea oscuro Lamentablemente Tocó Tu Tenía que tocar Un mapa Así Bueno Bueno no es de noche Pero es como De la tarde ¿A dónde está el otro? Mira Ahí está No está tan bien equipado Así que Esta es nuestra victoria Ya lo sé Yo sé que Este va a estar dando la vuelta Escapando de nosotros Pero ya no tiene puente Así que se jode Vamos a llegar rápido Vamos a ver Vamos a ver Quiero Otra cosa Que quería comentar Es que quiero Empezar a subir Voy a estar subiendo Más videos No No va a haber Los radios Ciertamente Pero voy a estar subiendo Como un día sí Y un día no Va a ser seguro Pero a veces Puedo subir Un video diario No sé Por dos o tres días Así que voy a estar Subiendo más videos Y pues si los quieren Ver ahí están A ver ¿Dónde está el otro? Voy a estar subiendo Más videos Eso no Pero Más de uno diario No subiré Eso sí Está seguro Pero sí Que voy a estar subiendo Más videos Eso sí Está seguro Ya ya No vuelvo loquito Mejor hay que ganar Esta partida Que ya por fin Después de tantos fails ¡Vamos! Y con el arco GG Con esa Esa kill Nos hicimos Una, dos, tres, cuatro Cinco kills Creo Sí como cinco bajas En esta partida Y Y muchos fails Eso sí Y nada pues Espero que les haya gustado Este video de Skywars Pues en Cubecraft Después ya saben Que habrá un video De Lucky Skywars Así que Atentos Que está muy épica Esa modalidad Y nada Gracias por mirar Y nos vemos hasta el siguiente video Hasta la próxima Adiós ¡Chau!